¿Qué es la maestría en gestión cultural? La maestría tiene la oportunidad de lanzar el concurso de innovación cultural, que es un concurso que nos permite, este es nuestro quinto concurso y nos permite cada año ofrecer dos apoyos, uno del 70% y otro del 60% para que gestoras, gestores que estén interesadas en profesionalizarse a través de un posgrado, pues puedan hacerlo con nosotros en nuestro programa que es 100% en línea y bueno, pues que cuenta con un grupo nutrido de gestoras, gestores de lo más profesionales, de lo más experimentadas en el campo y sobre todo, que mantienen ese horizonte de pensamiento crítico y que caracteriza a nuestra universidad y que bueno, pues también caracteriza lo que nosotros estamos buscando en nuestros estudiantes, en nuestras generaciones, particularmente pues este quinto concurso de innovación cultural tiene el interés de recibir proyectos que problematicen, pues aspectos complejos, contemporáneos de la cultura, que tienen que ver con un amplio espectro de temas como pues pensamiento crítico sobre el patrimonio, las herencias culturales, las condiciones de trabajo, precariedad, el campo de las artes, las estrategias de economía social que pueden surgir para poder apoyarles, o incluso pues proyectos que tengan que ver con otros formatos de gestión, más allá pues del desarrollo de eventos o exposiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues les he dejado también ahí la liga a la descripción del concurso, nos dará mucho gusto que pues quienes tengan ese interés puedan aplicar, tendremos pues el honor de leer sus proyectos y de también hacer, convocar a nuestro jurado como cada año para pues eso, ¿no? Que que tengamos la posibilidad de tener una revisión horizontal que esté hecha pues por personas que forman parte del posgrado, pero también pues por agentes externos involucrados. Y recordarles también que además de esta clase magistral, tenemos el 23 de mayo la conferencia Recomendaciones para Postular a Proyectos Culturales, que bueno, evidentemente tiene que ver con resolver dudas para quienes vayan a aplicar al concurso, pero pues que también funciona para muchos otros tipos de convocatorias, ¿no? De proyectos culturales, que además pues sabemos, ¿no? Que es una fuente importante de pues de financiamiento. Este curso estará, esa conferencia, perdón, estará impartida por Javier Recio, gestor cultural y director de nuestro departamento. Entonces, bueno, pues dicho esto, como siempre, un gusto darle la bienvenida a la maestra Liliana López Borbón. Ella es maestra en comunicación de la UNAM, es especialista en construcción de ciudadanía, políticas y gestión cultural, innovación social, responsabilidad social y empresarial. Se ha desempeñado por más de 25 años como gestora cultural e investigadora en entidades públicas, sociales y privadas. En la actualidad participa como docente en diferentes maestrías en Iberoamérica, enfocándose en la reflexión sobre geografías, de la gestión de lo cultural, arquitecturas de la participación, desarrollo sostenible, economía solidaria y ciudadanía digital. Y también pues es asesora y consultora de proyectos educativos, sociales y culturales a lo largo de toda América Latina. Bienvenida Liliana, por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias, querida Alma. Qué gusto estar aquí. Un saludo a todos. Vamos a hacer un recorrido en esta Masterclass que tengo el honor de realizar por tercera vez para esta cuarta generación de posible ingreso que nos dará mucho gusto trabajar con ustedes. Voy a empezar haciendo una pequeña historia. Yo durante la pandemia actualicé casi toda la perspectiva desde donde estaba mirando, no toda mucho, todo lo que tiene que ver con construcción de ciudadanía. Es un tema que vengo trabajando hace más de 20 años y tengo el laboratorio de construcción de ciudadanía desde gestión de lo cultural ya activo desde 2011. Pero tuve la fortuna de releer algunos textos, de volver a entrar por otros lugares y José Miguel González Casanova me invitó este año en febrero a trabajar con su seminario, que es un seminario multidisciplinario de pensamiento complejo, a platicar nuevamente sobre gestión cultural. Voy a compartir pantalla para que vean por qué estoy entrando por ahí. Entonces agradecer a la universidad, por supuesto, y a nuestro trabajo conjunto de tanto tiempo y como les decía, un gusto que estén aquí. Vamos a hablar de perspectivas de la gestión cultural, por lo tanto tenemos para iniciar la iteración de la unidad temporal. Habrá que pensar sobre el tiempo, habrá que pensar sobre la gestión y por supuesto relacionar los otros dos términos, que son diálogo intercultural y aquel asunto que nos preocupa a todos y que parece que hubiera llegado el coco y el ogro feroz, ¿verdad? Llegó la inteligencia artificial y ahora qué vamos a hacer, se acabó el mundo, ¿no? Ese primer trabajo que hice en febrero se llamó así, geografías de la gestión de lo cultural, travesías y mapas nocturnos. Y quiero ingresar por aquí porque los mapas nocturnos y las geografías, que es la nueva forma como trabajo, construcción de geografías, habría que pensarlas de otra manera, era la idea que tenía en febrero, pero cuando estábamos con Alma planeando este proceso yo decía, hay que abrir los términos y hay que entrar desde lo contemporáneo a la actualidad de las inteligencias artificiales. Entonces aquí tenemos dos meses más tarde la siguiente reflexión, digamos, de cinco términos, va a ser entre pensamiento crítico y dinámicas complejas. Y aquí me gustaría llamar a la mesa a Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero es un español que vivió casi toda su vida en Colombia. Tuve el gran privilegio de ser su alumna y después pude trabajar con él. Él hace su tesis de doctorado en Lobaina con Paul Riquer. Y su libro más importante se llama De los medios a las mediaciones. Y él plantea en esa estructura de pensamiento que no es tanto lo que hacen los medios de comunicación en la construcción de las masas, sino que hay que entrar en los procesos de las múltiples mediaciones que producen estos medios, televisión, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él dice, pero tenemos un problema metodológico y es que nos gustan los mapas a la luz del día y no tenemos mapas nocturnos, hay que cambiar de lugar. Las lógicas en las que estamos viviendo, las lógicas en las que nos movemos rebasan por mucho a la luz que estamos arrojando. Hay que hacer otras preguntas. Asimismo, él se plantea una cosa que para mí es fundamental. Ustedes saben que México está considerado y toda América Latina está considerada el sur global. Y él va a decir, los márgenes son encima, son enzimáticos, son creativos, son posibles. No solamente son el tema de los colonizadores, no solamente es el tema, ¿no? América Latina y el Caribe como un tema para ser pensados desde las filosofías occidentales eurocéntricas o desde las teorías económicas norteamericanas, ¿no? Evidentemente, nosotros tendríamos que tomar esa postura enzimática e ir generando, no un carnaval alrededor de las aproximaciones teóricas que a veces leo unas cosas que dicho en mexicano son un pozole o dicho en colombiano son un sancocho. Y eso, pues, no. Entonces, relacionan teoría crítica con funcionalistas, meten sistémicos, definen por todos los lados, no combinan a Marx con idealistas, no citan a Marx y luego a Hegel y dicen, ¿pero qué pasó aquí? ¿No? Entonces, sí es importante revisar desde dónde estamos pensando, pero también dejar y reconocer que tenemos que empezar a sintetizar las experiencias y construirlas como conocimiento para otros. Y esto es fundamental, porque la mayoría quieren que les den manuales de gestión de lo cultural y ahí lo que empieza a pasar es que se vuelve una gestión táctica y muy estratégica. Es decir, ustedes, la mayoría me lo han escuchado decir mil veces, se mueren de ventitis, le da fiebre de talleritis y ahí no hay proceso. Y donde no hay proceso no se puede construir conocimiento. Si la realidad que tenemos está desbordando ahora, digamos, en las dinámicas de la inteligencia artificial, tendríamos que revisar qué mapas están indagando la dominación. Somos conscientes de que estamos frente a procesos que son prácticamente del tecnoceno, que hay una puesta en marcha, y aquí estoy leyendo directamente a Flavia Acosta, y ella tiene un libro sobre el tecnoceno. Acuérdense que hemos dicho que estamos en el antropoceno, que estamos en un lugar donde estamos matando la continuidad de la vida, lo ha dicho Dora Jaraway también. Y ella lo que va a decir es que esta puesta en marcha de tecnologías de alta complejidad, de altísimo riesgo, empiezan a hacer que dejemos huellas que exponen no solo a las poblaciones, sino a las generaciones futuras. Eso mismo lo va a decir Dora Jaraway cuando dice, estamos matando la continuidad de la vida. Ella es una bióloga feminista de la segunda y última ola, muy importante. que va a decir, tenemos que aprender a vivir y a morir de maneras florecientes. Es decir, construir el mundo como posibilidad. No solo el mundo desde la imaginación que posibilita lo estético, sino desde la ética y la economía, y también desde la tecnología. Aquí entra un elemento más. Y finalmente recordar que el mapa no se hace para escapar. El último que salga, apague la luz, decían en mi país, y hoy en día también se dice en México. Esto está tan difícil que mejor. El último que salga, apague la luz y cerremos. No, no son mapas de fuga. Son mapas para encontrar otros caminos. Entonces, voy a empezar por aquí. Ya empecé, pues, pero esa fue una acotación metodológica. Ahora voy a una acotación estructural. Donde, en un libro que tiene Néstor García Canclini, que le sugiero lo descarguen, es gratuito. Se llama Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Vale mucho la pena para entender el cambio epocal en el que estamos. Volvimos a entrar en un cambio epocal. Desde que la revolución tecnológica empieza hace muchos años. De hecho, la Segunda Guerra Mundial. Pero la estructura de Internet y lo que produce la revolución digital y tecnológica ha hecho en 33 años, desde 1990 hasta nuestros días, desde Arpaneda hasta nuestros días, ha hecho una transformación tan profunda como cuatro siglos de revolución agrícola. Y esto es muy importante. Entonces, denle una miradita, pero a mí lo que me interesa de ese texto, traer aquí a colación, es esta frase de T.S. Elliot, que me parece que es un poco desde donde deberíamos empezar sistemáticamente a revisar las estructuras de la gestión que estamos generando. La gestión como articuladora de procesos sociales que tienen sentido para estar juntos. Una de las tantas definiciones que les daré hoy, porque tengo un montón, la mayoría construidas por mí, rara vez sobre temas de gestión, cito otros, porque ha sido, digamos, mi desarrollo teórico. Va a decir T.S. Elliot, tenemos la experiencia, pero perdimos el sentido. Y piensa en cuántas cosas pasan dentro del espectáculo, dentro de la eventitis, dentro de la talleritis que no tienen sentido. ¿Y eso para qué lo hicieron? Nos toca volver a recuperar el sentido de producir experiencia estética y ética en el territorio y la construcción de territorios culturales para que esa experiencia se restaure en el cuerpo y genere posibilidades. ¿Alguien dice que no entiendo por qué me está diciendo esto el aparato me hable? Por favor, cierre el micrófono. Gracias. ¿Cuáles son los temas? Voy a empezar por aquí. Arte que no es crítico no es arte. Enunciar el mundo, describirlo, volverlo en una metonimia bonita no es arte. Ah, es que las máquinas están produciendo arte. No, porque no tienen intencionalidad. La máquina recibe instrucciones. La máquina no siente. La máquina no construye crítica si no se la preguntas. Además, no construye crítica. Te da parámetros para pensar críticamente. Piense que llevo dos meses hablando todos los días con Cuantocha, GTP, Bink y me los he encontrado. Y de una vez las sugerencias, váyanse con Bink, que es el mejor. Y entonces, lo que tendríamos, digamos, en la estructura de lo contemporáneo, ahora le voy a entrar un poquito más a lo contemporáneo, tiene que ver con la capacidad de cambiar el tiempo. Lo otro es irrumpir el espacio con la instalación. Pero la pregunta más fuerte que tenemos hoy en día es alrededor del archivo, el valor del archivo, la posibilidad de que esa memoria experiencial esté a disponibilidad para esa doble vida floreciente y no para la doble muerte con la que empezaba iterando esta charla. Por lo tanto, hay verbos que se asocian a esta posibilidad de un archivo vivo, de un archivo dinámico. El pasado no está hecho en ningún lugar, no existe. El pasado es, son las múltiples narraciones que nos hacemos de lo que creemos que hemos sido, de lo que creímos que fuimos. Y en general, los medios de comunicación, sobre todo en América Latina, pienso ustedes, Televisa, Televasteca, etcétera, nos han hecho narrarnos desde un binomio que es altamente agresivo y doloroso, el éxito y el fracaso. Y peor todavía, nos han obligado a contarnos la historia desde el fracaso y no desde allí donde aprendimos, no desde allí, desde donde tuvo sentido. Por lo tanto, hay que indagar, explorar, preguntar, revisitar y generar retícula. Entonces, no es solamente que entremos al tiempo, a nuestros tiempos de la gestión de lo cultural, contando la historia o la memoria de los eventos que he realizado, sino los procesos que se construyeron a partir de esas posibilidades. Y esas posibilidades deberían tener un sentido, ¿no? Vivimos en un mundo de no futuro y eso significa, como dirá Zénez, por ejemplo, pero lo dicen también, dicen varios autores realmente, que no hay exterioridad posible al capitalismo y que es más fácil pensar el fin del mundo que pensar el fin del capitalismo. Ahí entramos por abajo, no hay futuro. Luego, ya saben que yo colecciono todo lo relacionado con futuros, me encontré un término que me encantó, había sido solamente utilizado dentro de un poema y luego uno de estos youtubers, influencers que trabajan filosofía en el grupo de Monterrey, que he identificado como unos siete, que están trabajando muy fuerte en construcción de pensamiento, acaba de publicar un libro sobre la futuralgia, el dolor anticipado del futuro. Ya me duele y no ha pasado. Imagínense esa belleza, la futuralgia. Los futurables que evidentemente tienen un problema muy serio es que están basados en los ideales de ese mundo victoriano, de ese mundo absurdo del amor romántico y de yo tendré carro, casa, beca, seré profesional y cuando sea profesional voy a tener mi trabajo ideal. No, los futuros deseables, no, como cuando tengo estudiantes chicos, les digo sí y sobre todo mujeres, les digo no, pues a ellas les contaron el cuento, entonces ellas creen que van a salir a la calle, se van a encontrar el hombre, él las va a llevar inmediatamente a París y les va a dar un anillo y fueron felices para sí como uno. Domesticación de amor romántico, no, muchas gracias. Y finalmente los futuros posibles, construir juntos, otra definición de gestión cultural, tiempos y espacios públicos para las memorias y la imaginación, donde estar juntos de otras maneras sea posible. ¿Por qué? Porque somos sujetos sujetados a los roles y a la identidad que creemos que tenemos y no somos capaces de transformar esa identidad, esos autorrelatos, esas formas de mirarnos y ser con otros. En un futuro posible yo puedo ensayarme de otras maneras, a partir de todo tipo de proceso estético, desde lo tradicional, desde los patrimonios, desde las dinámicas estéticas críticas, incluso hay personas que sin que sea estructural, el ornamento o el adorno también le puede producir cambios en su estructura. Pero pensemos en esto y es un ejemplo que pongo siempre. ¿Qué chavo que está creciendo en este momento en Durango, donde está escuchando música de banda todo el día, se va a levantar un día y va a decir, oh, quiero escuchar música tradicional oaxaqueña? Pues no puede. Por lo tanto, todo gestor cultural tiene que encargarse de ampliar los umbrales de reconocimiento simbólico de la gente, de las comunidades que va construyendo, comunidades que emergen. Por eso son futuribles. La comunidad no está hecha en ningún sitio. Yo construyo comunidad. No, voy a trabajar con la comunidad del barrio, mi mamá me mima. Y esos dónde están? Son los que van al mercado, los que van a la tienda, los que viven ahí. Por eso se hablan. Las comunidades no están hechas en ningún lugar. Y evidentemente, cuando uno dice, pues hay que ingresarle al tema del tiempo, y aquí hemos hecho, dijimos desde el comienzo que vamos a hacer una prospectiva, pues hay que tener mucho cuidado con no encandilarse con la actualidad y las luces de la actualidad. El pensamiento de la actualidad es un pensamiento binario, actual, viejo, ¿no? Lo que dirá, lo que nos dirá Nietzsche, por ejemplo, es que no podemos ser condescendientes con la época, no podemos ser condescendientes con la inteligencia artificial, ¿no? No, ya nos tocó, ya ni modo. Pues nos tocó, sí. Pero tenemos que entrar críticamente. Tenemos que aprender a aprender a usar esos bichos. Ya les dije bichos. Ya los volví bichos. Y evidentemente, no podemos legitimar los valores hegemónicos. No toda tecnología es deseable. No toda tecnología es deseable. En un mundo donde se canal, se vuelven, los discursos de la tecnología son caníbales. Te comen el cerebro. Te hacen creer que toda tecnología siempre es mejor. ¿Y por qué no toda humanidad puede ser mejor? ¿O de qué se trata? De una de sus... Oye, ayer denunciaba una pensadora de estos temas, es trabajadora de Google. Y decía, quieren que nos levantemos hablando con chatbots y nos durmamos hablando con chatbots. Que miremos solo lo que ellos producen de tal manera que lo humano se vaya perdiendo en un individualismo radical. Y recuerden que cuando decimos, construimos ciudadanía desde la cultura o desde lo cultural, lo que estamos diciendo es que trabajamos en pluralismo democrático, no el liberalismo individualista. Diferencia simple. Los liberales solo creen en la propiedad privada. Nosotros creemos en las posibilidades de construir juntos mundos que tengan sentido. El mundo como posibilidad. Así que aprender a viajar entre los archivos, incluso en las memorias del futuro, implica que nos movemos en heterocromías. En multiplicidad de tiempos, no solamente en los entremundos, sino en los entretiempos. Y por eso, ya muchos de ustedes lo saben, otros no. Hace muchos años trabajo con la idea que es gestión de lo cultural y no gestión de la cultura, porque cultura es todo, es ingestionable. No hay exterioridad posible a la cultura. No hay diferencia entre hombres, bueno, seres humanos y naturaleza. O es que yo no soy un ser biológico. Claro que soy un ser biológico. En esa estructura biológica no me puedo separar de la naturaleza. Es una aberración del pensamiento occidental haber hecho esa separación. Y es una separación que la ciudad lleva al extremo, ¿no? Y este recorrido, aunque ya lo han escuchado algunos, lo voy a hacer. Ayuna Padurai, que es un indio sociólogo, va a decir, no trabajamos en la sociedad porque la sociedad desborda por mucho, por favor. Gracias. La sociedad desborda por mucho las posibilidades de pensarla. Trabajamos en lo social, allí donde es posible, ¿no? Lo mismo, no trabajamos en la política, porque la política son todas las formas como se hacen las estructuras y los arreglos previamente institucionalizados en una idea, en nuestro caso, de qué fue la independencia, cuál es la historia de México, qué sentido tiene la Constitución, etcétera, etcétera. Son los ajustes ya instituidos. Lo político es lo instituyente. Allí donde yo puedo cambiar lo que está. Y si no puedes cambiar y solamente vas a repetir, no estás haciendo gestión de lo cultural. Sin nuevas preguntas y sin otras formas del hacer y sin memoria y archivo que nos permite encontrar otros mapas, no hay gestión. Ahora, va a tomar esa idea de Ayuna Paduray, Néstor García Canclini, en un libro que se llama La globalización imaginada, y va a decir, por lo mismo, no trabajamos en la cultura, sino en lo cultural. Allí donde se construye el sentido, cuál sentido, el sentido de estar juntos, la posibilidad de existir entre diferentes, ¿no? Porque es que decir diversidad cultural se oye muy bonitico, pero la realidad es que los ojos solo miran desde la diferencia, escuchamos desde la diferencia, caminamos y nos movemos en el mundo desde la diferencia. O sea, yo allá sí voy, yo allá no voy, yo por aquí sí me muevo, ¿no? Y muchas de esas decisiones que tomamos tienen que ver con procesos que ya están cerrados, hacen parte de nuestra programación. Y por eso cuando alguien dice, deconstruyete, no te está diciendo, toma un manual de deconstrucción del masculinismo, rancios y machismos insertados en cuerpos de mujeres. Si no, piensa que estás creyendo y revisa tus creencias, porque allí seguramente estará la forma como tú discriminas a otros. Y por supuesto, ir generando territorios para que emerja la creatividad. ¿Qué me preocupa en la gestión y cuáles son algunos de los extravíos que uno podría encontrar en estos procesos? Esta es una reflexión que hice el año pasado en Ciudad Juárez, ¿no? Hay mucha dispersión en los objetivos, no sabemos ni para qué lo hacemos, creemos que llevar un evento, hacer un festival, es hacer un proceso, realmente no lo es. Entonces, creemos que uno tiene vocación y nació para la gestión de lo cultural y yo aquí, así no me paguen, así pasé hambre, así todo me duela. No importa, aquí me quedaré. Bueno, piénselo. Bueno, piénselo. Se piensa, se cree también, que los eventos y las programaciones están por encima de las políticas culturales y su gestión. Fíjense que no estoy diciendo gestión cultural, sino estoy diciendo que gestionamos políticas, es decir, que somos instituyentes. Y no nos interesan tanto las comunidades o la construcción de espacios de sentido o de territorios de sentido, sino que empezamos a sumarnos. No pensamos en ciudadanos y derechos culturales y no ponemos en valor en la geografía experiencial y simbólica el conocimiento de los ciudadanos. También construimos espacios para ser visitados y no para ser vistos. Voy a cerrar aquí un poquito. Yo sé que, mira, hay, y decirles que no hice las diapositivas con inteligencia artificial, pero mucho del contenido que hay sobre ellos. Mucho, no, todo, se los pregunté a ellas. Entonces, fíjense, yo empecé a trabajar arquitecturas de la participación como en dos mil dieciséis, no un poquito antes. Antes eran estas creídas horror y horrorosos de los que trabajamos en cultura de soy transformadora de sociedad, como ven ustedes aquí los transformadores. Y no lo creímos que fue peor, así todos, no, aquí. Y bien, ¿qué trabajas? En cultura. Ajá. Y luego me encontré, déjenme, encuentro mi cuaderno, tengo cuatro cuadernos aquí abiertos. Aquí estás. Me encontré el señor que crea lo que llamamos la web 2.0. Antes de mil novecientos noventa y cuatro y exactamente noventa y cinco van a subir los sistemas web 2.0, que son los que nos permiten, perdón, comunicarnos en tiempo real. Con imagen, con sonido, etcétera, etcétera. Este cuadro de Excel inventado por Sundisk para el relacionamiento, que no, no tiene, es hecho por un ingeniero, no por alguien que trabaja sistemas de relacionamiento. Existe gracias a web 2.0. Él se llama O'Reilly. Él no le va a poner el plural. Yo le robo, le secuestro, le arranco la categoría y le pongo una S y digo, lo que hacemos los gestores son arquitecturas de la participación. ¿Qué va a decir él, O'Reilly, sobre la arquitectura de la participación? Que aumenta la colaboración entre individuos, que se potencian entre más personas la usan, lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial. Entre más se usan, más van estructurando formas de combinar, extraer o reticular datos, ya sean sus redes neuronales o como el sistema de Big Chat que se conecta con Internet. No tiene redes neuronales, no tiene redes neuronales. Funciona otra manera. Luego, y esto me parece muy interesante, cuando tú entras en una arquitectura de la participación te complejizas como sujeto porque tienes que navegar sobre distintos aspectos de ti mismo e ir generando procesos de diálogo extendido con desconocidos. O sea, si los odies porque son chairos o porque son derechairos o porque son lo que sea, es polarizado o no, sino que además, imagínense ustedes que si yo agarrara e imprimiera mi Facebook desde 2007 hasta nuestros días, creo que sería del tamaño de la Ciudad de México la impresión. He sido muchas, he sido otra, he sido de muchas formas, he publicado de todo. Entonces, esos sistemas de intercambio y colaboración van generando cuando los sujetos están dispuestos. Es lo que trabajamos en ciudadanía digital, inteligencias colectivas que pueden ser aceleradas y tienen espacios de aceleración y que por lo tanto podríamos empezar a hablar de que estas herramientas tecnológicas, tecnosociales, piensen que Twitter hasta que llevó Elon Musk era una tecnología o era tecnopolítica, Facebook es especialmente tecnosocial. Y Berner Schley, que es otro par de autores, van a empezar a hablar de un tema que es muy importante o es central, digamos, en las dinámicas del diálogo intercultural, que tiene que ver con la intercreatividad. ¿Estás construyendo tiempos y espacios públicos para las memorias, la imaginación y la convivencia, para que los sujetos se conviertan en intercreativos con otros y dejen de ser sujetos sujetados por la estructura y se miren a ellos de otras maneras y se narren con otros de otras maneras o estás propiciando mayor individualismo dentro de los sistemas de la talleritis y de la eventitis? La gente solamente es un número, la gente solamente aprende una cosita en un taller y lo hace solo. Y luego con los niños, ¿no? Y háganlo bonito porque van a venir sus papás, ¿no? La domesticación por afecto paterno, ¿no? Bueno, divino. Entonces el niño así, me quedó, eh, voy a venir mi papá y ahora yo qué hago. Si estamos construyendo espacios sin afectos, ¿qué gracia tiene, no? Entonces, cuando empezamos a pensar estas posibilidades, empieza a surgir, digamos, con las arquitecturas de la participación, no solamente otra forma de aproximarnos a la gestión de lo cultural, sino también otra forma de pensar que tenemos que ensamblar espacios para que se conviertan en territorios de sentido. Y que esos espacios de sentido necesitan ética. Por eso es que desde hace dos años, decía yo, los tres componentes centrales de la estructura de la gestión de lo cultural es ética, estética y estética. Estoy hablando de filosofía y economía y estoy hablando de economía social y estoy hablando de economía vinculante y estoy hablando de economías extractivas. No estoy hablando de cómo nos enriquecemos con esto y evidentemente las inteligencias artificiales tienen un problema. Se están llevando por delante los derechos de autor de miles de artistas en todo el mundo y ya lo hicieron desde antes, ¿no? Es decir, hace poco, bueno, hace como tres meses, una gran discusión en internet, en YouTube, de varios youtubers que trabajan temas de arte sobre el descubrimiento de que sus obras estaban incluidas. Pero claro, la inteligencia te las distorsiona, pero te mete fragmentos de tu obra dentro de interpretaciones que hace cualquier ciudadano cuando dice, ¿qué fue lo primero que yo le pedí a esta cosa? Nina, por favor, micrófono, porque yo aquí, Nina. Gracias. ¿A qué fue lo que le pedí? Pulpos naranjas volando por una ciudad o una cosa así. No me salieron muy bonitos mis pulpos, la verdad. Pero bueno, pero imagínense que ustedes sean un artista que lleva años trabajando en procesos de construcción de su propia obra, su propio lenguaje, su propia estructura identitaria y formas de relacionarse con el mundo. Y un día un señor ahí saca un pedacito de tu obra en la pared del nuevo cuarto de su hijo que hizo porque le pidió no sé qué cosa el que lo pidió, ¿no? Bueno, entonces, digamos, allí encontramos un problema. Voy a volver a compartir, ya que descansaron de pantalla. Ahí está el nombre de O'Reilly para que le den una mirada cuando lo quieran ver. Muévete, ya. ¿Cómo se definen ellas a ellas mismas? Ya saben que les pregunté. ¿Tú quién eres? Bueno, ¿tú quién eres? ¿Tú qué eres? ¿Qué dijeron? Se describen como simuladores de razonamiento para el aprendizaje y la solución de problemas. Emulan las capacidades cognitivas humanas, reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural o la toma de decisiones. Se consideran también una ciencia y la ingeniería de la fabricación de máquinas y programas que se consideran inteligentes y que se estructuran desde el conocimiento profundo o deep learning. Y es una herramienta. Y otra vez, lo decimos muchos y lo repito aquí nuevamente, ¿no? Un cuchillo te sirve para partir la torta o el pastel o matar a tu vecino. Y no por eso han desaparecido los cuchillos en todo el mundo. La herramienta está ahí. Ah, que pidieron cerrarla. Sí, que creen que no se puede porque es open y hay. El código está abierto. De hecho, al final, si nos queda tiempo, les cuento de caos porque ya alguien pidió destruir al mundo. Un tipo que se sintió como cerebro el de Pinky. Ay, esto no pasa así. Listo. Pinky es mucho más inteligente que open y a hecha GTP porque hecha GTP 4.0 y el anterior 3.5. Sus redes neuronales llegan hasta 2021. Usaron mano de obra esclava del sur global para alimentarla. No se conecta con Internet directamente. Entonces no te puede dar fuentes y es mentiroso. Bueno, a mí sí me dijo quién era yo, pero a una de mis mejores amigas le dijo que era otra persona con sus mismos nombres, que sí había nacido en Colombia, pero le dio otra licenciatura, otra la cambió. Ella era otra. Entonces, si ustedes tienen que tomar una decisión, mi sugerencia es mientras mejor ancha GTP, porque bueno, vinchas GTP también utiliza la misma estructura, pero es más asertivo y está diseñado para ser amable. El otro está diseñado para ser serio. Entonces es más aburrido hablar con uno que con el otro, aunque ya logré que Pinky ya no me ponga sonrisitas cada tres frases porque pone emoticones. Le dije, no quítame eso. Bueno. Entonces, cuando le preguntamos sobre cómo más se podrían definir, me generó tipologías, tres tipos al menos. Aquella que imita o supera la inteligencia humana puede ser una débil o estrecha. Piensen que los juegos, por ejemplo, los primeros juegos de ajedrez que tuvimos son inteligencias estrechas, no aprenden de ellas mismas, tienen memorias temporales. Y la fuerte o general que puede realizar casi cualquier tarea intelectual como las que tenemos ahora, ¿no? Aunque son muy, todavía estamos en la prehistoria, pero ya ha empezado el cambio global. Bueno, en el globo. Tipo de razonamiento de aprendizaje que utiliza. Si utiliza reglas lógicas para representar el conocimiento, es simbólica. Y si conexiona, ¿no? Si usa las redes neuronales artificiales, aprende de sus propios datos. Las redes neuronales simbólicas son casi todas las que te hacen sonido, música, todas las que tienen que ver con las áreas de la creatividad, generar en millones de imagen, etcétera, etcétera. Y las que tienen un objetivo o finalidad. En principio se esperaba que todas las inteligencias artificiales pusieran en el centro a los seres humanos. Es decir, que se enfocaran en los derechos, en la dignidad humana y el desarrollo sostenible. Pero evidentemente tenemos los más ricos del mundo quieren inteligencias que se centren en ellas mismas y solo crezcan para sus intereses económicos. Entonces, estas, digamos, son las que mayor riesgo tienen. Esta es la obra, la reprodujo dos veces para que no se nos olvide, que fue la primera obra que ganó un concurso de arte. No me acuerdo si fue en Texas o en Dallas. Y ahí viene la discusión de si lo produce la máquina, es o no es. Y por qué ganó. Evidentemente, pues, tampoco digamos que era el concurso de arte y que ahí ya estamos viendo la crítica completa, la estructura. Evidentemente, cuando hablamos de los temas, de los retos y las tendencias, pues, tenemos una idea que se conoce como generativa, que es la que hace contenidos nuevos y originales con datos ya existentes, imágenes, videos, música y texto. Puede tener usos creativos y educativos. Evidentemente, toda la educación acaba de dar un vuelco. Entre más pronto esté la inteligencia artificial en las aulas, mejor ya no existe o no tendría por qué existir el concepto de estudiar. Yo crecí en un mundo donde me decían, ya estudio. No, la pregunta ahora es ya aprendí. Aprendo a colaborar con la máquina para producir aprendizaje sustantivo sobre mí, sobre mi entorno, sobre el mundo en el que estoy, sobre las formas de moverme en ese mundo. Y cuando estoy en gestión cultural, estoy aprendiendo a recibir herramientas de este gran monstruo para aquello que me es fundamental en aquellos procesos en los que participo o quiero construir. Evidentemente, uno de los mayores retos es la regulación. No existen regulaciones actualizadas. Hay muchos problemas, digamos, con esos temas y hay uso indebido. Aprovecho para contarles el chisme que es común. Imagínense que un, y le voy a decir idiota y no me importa que estén grabando. Imagínense que un baboso, ya le cambié el nombre, ya me dio cosita a decirle, ¿no? Creó una cosa como es inteligencia abierta, bajó el código, empezó a hacer el código y de manera anónima subió una IA que se llama Caos. Caos tiene la instrucción de destruir el mundo por cualquier vía, ser completamente eterno y utilizar todas las formas que estén a su alcance para destruir a los humanos. Claro, ya salieron otros a matar al bicho, entonces lo están persiguiendo. Bueno, digamos que hay una prueba de hackers en este momento en las redes, más ingenieros concentrados en el tema, porque parece que es real lo que subieron los chavos fue un video mostrando el código, es decir, dense cuenta que sí lo está haciendo. Y además colocando las respuestas que daba la máquina frente a su interés de decir, claro, lo más destructivo que hay en el planeta son los humanos, así que yo los voy a... Entonces, bueno, ese es el chisme de hace dos días. Que no es teoría de la conspiración, ya hoy me fui y comprobé que no fuera puro chisme ahí loco, sino miré, digamos, las fuentes en las que uno puede confiar sobre esos temas. Y evidentemente hay una transformación del trabajo y por eso es un punto de quiebre para todos, incluidos nosotros, que donde se piensa que la automatización va a eliminar más o menos 75 millones de empleos para el 2025, pero miren esto, se crearán 133 millones de nuevas funciones y se requerirán habilidades y competencias para adaptarse a estos cambios, como el pensamiento crítico, la creatividad y la inteligencia emocional. Esto es muy importante. Desde que trabajó en Ciudadanía Digital, lo repito, todo el tiempo, ingresamos a las redes con el cuerpo emocional, el cuerpo físico está quieto, el cuerpo mental ahí va, pero todo lo que sentimos lo sentimos tres veces más fuerte que si estuviéramos en físico, porque cuando estás en tu cuerpo físico al frente de alguien, tienes todo el cuerpo para manejar las emociones, pero cuando a ti te da por enamorarte en línea con alguien que no conoces y tienes 13 años, pues literalmente todo tu cuerpo emocional queda dependiendo de ese chato. Entonces, acompañar adolescentes, niñas, niños, jóvenes en todo el proceso de las redes y generar procesos para que aprendan a navegar sin afectarse y sin romperse es muy importante. Pero evidentemente esto aplica también para mayores de 40 años que dicen, yo no le sé a la tecnología, pero ya me separé y a ver a quién consigo. Y ahí quedan hechos papas o hechas papas, destruidos, dolidos, con alguien que nunca vieron, a que medio escucharon. Peor, todavía se intercambiaron fotos desnudos y ahora le toca a ella ver si no es que le van a hacer quién sabe qué. ¿No? Evidentemente, cuando la inteligencia artificial te dice, necesitas inteligencia artificial para trabajar conmigo, es que la necesitas porque tienes que ver el sesgo. Todo algoritmo está construido por alguien que normalmente tiene poder. Ojo con esto, tiene poder. Y si tiene poder, tiene intereses. Por lo tanto, todos los algoritmos tienen sesgo. No existe algoritmo sin sesgo. Y todos los algoritmos que han creado están creados desde el capitalismo occidental, eurocéntrico y desde los intereses norteamericanos. Punto. Entonces, pueden tomar decisiones sobre, por ejemplo, nuestras materias primas de América Latina sin necesidad de que el comando norte se meta. ¿No? Pueden recomendar que Estados Unidos necesita el litio de toda América Latina y puede generar una estructura para que eso ocurra, incluso haciendo la parte legal. Es decir, se les puede ir, ¿eh? Eso ni lo duden. Pero todos los algoritmos tienen intereses. Entonces, evidentemente es nuestra responsabilidad. Uno no puede ya domesticar los algoritmos. En el momento donde estamos, eso no es domesticable, pero sí las respuestas de la máquina. Les voy a poner un ejemplo. Cuando empecé a preguntarle a la máquina por la guerra en Colombia, me empezó a llamar paramilitar. Cuando le pregunté por la guerra a Israel-Palestina y por qué Israel seguía invadiendo Palestina, me empezó a escribir la palabra pecado sin parar. Pecado, pecado, pecado. Y se chingó. Perdón, se desbarató. Se me cerró la pantalla. Entonces, pero eso fue hace dos meses. No sé si ahora sí. Pero nos van a contar historia con sesgos. Por eso es tan importante que si sus hijos van a hacer tareas, sus hijas, si ustedes mismos van a hacer procesos de aprendizaje con estos aparatos, estén pendientes de los argumentos que está manejando. Por eso les digo, les recomiendo Bink y no el otro. ¿Por qué? Porque Bink te dice, se pueden pensar en estas cuatro o cinco cosas. Ustedes saben que cuando hay cinco términos, cuando hay más de tres términos, ya estamos en pensamiento crítico. Cuando hay cinco, ya estamos en complejo. Normalmente Bink te coloca entre cuatro y cinco términos con autores y posibilidades. Ya a veces vuelve y te repite lo mismo dicho de otra manera. Es interesante. Pero chat GTP 4.0 de OpenIA y no hace eso. Te da una versión que parece real. Y entonces nuestros adolescentes y juventudes, etcétera, pueden terminar congeniando de una manera más fuerte lo que han hecho las fábricas de la imaginación hollywoodense y las fábricas de la imaginación del cine mundial. Y de todos estos documentales que nos cuentan que el mundo es así. Y la verdad es que por ahí no. Voy a seguir. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos más o menos. No se preocupen que ya casi voy a terminar. Tampoco crean que los voy a tener aquí mareados tres horas. Aquí les pongo una lista. Si quieren, tómenle un pantallazo. Es muy sencillo. Berlí te hace presentaciones en PowerPoint. Mi journey en imágenes. Casi todos son de paga. Ripley te genera y modifica código. Lo revisa. Tú le mandas el código completo. Te lo revisa. Te lo corrige. Te lo acelera. Lo que quieras. Con Play HT que día pusieron a hablar a Steve Jobs con su, con el nuevo gerente de Apple. Replica voz e inventa la voz. No. La parte más, o sea, a nosotros dejaría ser gratis como tres minutos, pero en general hay que pagar para tener grandes resultados. Sinestesia te hace todo, sinestesia te hace todo, te hace el escenario, te produce los personajes, te genera guión, te genera todo, audio, todo lo que quieras. Tú puedes hacer ahí documental, una película, un corto, lo que quieras. De EPL es el mejor traductor que existe, ya le hice una prueba, son 180 idiomas, por fortuna y español, y vale mucho la pena porque es que de verdad Google es como un payaso. Google hace unas traducciones malísimas, ¿no? Entonces vale la pena Stable Diffusion genera rostros con altísima resolución, cosa que no puede hacer ni Dali, ni ninguno de los otros, ni siquiera el My Journey lo está haciendo también como lo está haciendo este, esta, esta cosita. Y finalmente, este lenguaje TUL, ya también le hice una prueba, tiene corrector de ortografía y gramática. Es bastante bueno, por la verdad. Ahora, aquí no me voy a detener, pero nosotros estábamos hasta hace cuatro, cinco, seis meses, hablando de la pérdida de las utopías y por qué era importante plantearnos los futuribles, el tema de la gentrificación, la turistificación y el territorio como mercancía, la identidad como mercancía, este optimismo ingenuo en que nos metemos con esta idea de que todo irá mejor, si como no, y que estás haciendo para que vaya mejor. Y por supuesto, una sistemática y el aumento precarización, que ya estaba muy denunciada, pero que Remedios Zafra va a manejar de manera muy interesante, del trabajo creativo y un trabajo creativo, porque la gestión de lo cultural también es un trabajo creativo, que tiene que generar creatividad en el territorio y posibilidades de que la obra dialogue para transformar y generar nuevos procesos, no el artista y su ego. No creamos espacios artísticos, sino espacios para el diálogo intercultural, para el diálogo entre diferentes. El problema es que nos han domesticado mucho en la idea de espectáculo, bien sea espectáculo desde lo público, es decir, cuando tratan a los ciudadanos como clientes, así les llevan cosas feas, no pura clientela para que vote y se acuerde de nosotros. O cuando lo tratan simplemente como boletas o como número, etcétera, etcétera. Sabemos que venimos en procesos de deshumanización y la pandemia nos dejó, pues, no, que hemos perdido muchas formas de narrar, que las narrativas del pasado, por ejemplo, y por eso es tan importante la memoria del archivo, se derrumban con la pandemia. Hay que volver a contar el mundo de otra manera y tenemos un trabajo gigante. Ya desde que cae el muro de Berlín, por supuesto, no cayó solo desde que lo tumbamos los ciudadanos. Se reduce la idea de libertad al consumo y preferimos la seguridad a la creatividad. Y lo que vamos a decir, los que trabajamos en prevención, es todo proceso de convivencia produce seguridad. Tú genera convivencia y construye seguridad, pero todo proceso de vigilancia produce sujetos sujetados, no produce posibilidades. Ahí es donde está el error de los liberales, que lo único que quieren es que le cuiden su propiedad privada. Hay un deterioro de la estructura convivencial por la pandemia, pero también por el miedo al robo. O sea, este bombardeo permanente de que el mundo ya casi se va a acabar. Y esta idea también, y finalmente, que el progreso va en un sentido único, es como una cinta, una escalera automática donde yo me subo. Y pues, obviamente, tiene que llegar la inteligencia artificial y obviamente, no, no es obvio. Ni queremos progreso, queremos desarrollo. El desarrollo es horizontal, no tiende a escalar. Y se dan todos los sentidos para conseguir bienestar en la experiencia humana. No hay un camino único para producir una vida plena. Hay múltiples caminos. Evidentemente, ¿dónde está mi teléfono? Que ya me lo comí, no sé dónde lo puse y no sé cuánto me falta. Ah, me quedan diez minutos. Tenemos entonces en el siglo XXI una disputa por el sentido de una altísima polarización que, de paso, las mismas inteligencias artificiales se están profundizando. Tenemos en esta agenda tecnoglobal discursos caníbales y un paternalismo ilustrado que va creciendo de una manera, ¿no? Todos parecen saber qué es lo que las infancias y las juventudes necesitan, ¿no? Y les llama generación de cristal y se les burlan porque quieren derechos, porque no quieren ejercer su sexualidad o su género como nosotros decidamos, porque quieren estructurarse de otras maneras, ¿no? Pero se nos sale el adultocentrismo por todos lados y queremos contarles cómo vivir su vida. Es soberbia, ¿no? Por supuesto, tenemos los intereses de sectores múltiples y en ese pensamiento creemos que el diálogo intercultural es integrar personas a espacios culturales previamente diseñados para ellos, infraestructura pública en emergencia, parques o lugares donde yo realizo acciones o acciono estéticamente el territorio para producir memorias e imaginación y sobre todo convivencia. Por otro lado, pues hay una falta de reflexión en el sector. Muchos personajes del sector creen que lo único que importa son la propiedad intelectual, los derechos de autor y que no hay nada más que el mercado y que lo único que debería operar es el mercado. Si eso fuera así, el mercado no tiene ética. Y donde para mí es más importante la obra que las personas, algo está mal. No significa que la obra no tenga sentido, pero solo adquiere sentido en relación con otros y en la constitución de espacios o de territorios para la imaginación. Más que pasar de espacio a territorio necesita una acción de lo político instituyente, no solamente de esa idea de que como aquí dice que esto es un centro cultural, ya está instituido. Hay que construirlo y tenemos esta división entre lo elitista, lo populista y además ahora que están de moda, pues todas estas ideas de de la gentrificación con nuestros hipsters bellísimos. Ahora todos gringos aquí en la Roma Condesa y por todos lados van creciendo ideas de eso sí es. Eso está mal jurado, eso no. Y en vez de estar generando diálogos. No va a leer el tema. Oye, ¿por qué no avances con este aparato? Finalmente se trataría de que en todo diálogo intercultural podamos generar coordenadas que nos permitan dos cosas al menos comunicar entre los diferentes. Porque ya les decía que lo que hacemos siempre como operación es diferenciar y no saber qué tenemos en común. Aprender a construir lo común es aprender a construir gestión de lo cultural, pero no para iterar o generar metonimias de lo que ya hemos escuchado, de lo que ya sabemos, sino para otra vez ampliar los umbrales de reconocimiento simbólico. Y evidentemente ensamblar convivencias. Esta es una estructura de recursos que siempre he trabajado. La gente cree que ahí también van a ver qué me invento. No, tienes que tener recursos humanos para hacer el proceso, incluido el cuento conmigo. Ahí trabajo yo con el IKIGAI, las reglas de convivencia, la estructura ética, qué valores, cuál es la deliberación pública o cuál es la deliberación que estoy haciendo. ¿Qué es lo que quiero que tenga agencia en el territorio y se movilice? ¿Cuáles son mis recursos y mis capacidades en el proceso estético de transformación, digamos, de las formas del sentir, de la sensibilidad en la estructura de la vida? Es que lo estético nos da sentido de vida. La vida no tiene sentido y por eso es necesario. Por eso. Nada más que por eso. Ay, no, pongan ahí a cinco artistas ahí relleno, pura ventitis. ¿No? ¿Cuáles son mis recursos digitales? Y ahorita voy a cerrar con eso. Una de las cosas más importantes es que todos los que estamos aquí nos actualicemos, nos pongamos en estructura de aprendizaje, revisemos cómo vamos a alimentar esos bichos para que aprendan de gestión cultural, cómo vamos a subir contenido. Yo tengo un proceso que se llama Astrolabia, donde estamos tratando de trabajar el tema, aunque no es tan fácil, pero tenemos que aprender a producir contenido más allá de preguntarle a los artistas qué es lo que hacen. Tenemos que aprender de gestores culturales a hacer gestión de lo cultural, ni de gestores de horas dentro de las academias, ni de teóricos de la cultura. ¿Quién ha dicho que uno lee a Néstor García Canclín y con eso va a hacer un proyecto o cómo? Entonces tenemos que sentarnos y producir ese conocimiento, construir comunidad no está hecha en ningún lado, ya lo dije, construir territorio cultural no está hecho en ningún lado. ¿Cuál es mi capacidad de innovación social? La innovación no es algo nuevo en lo social, no es como en la tecnológica, es preguntar de formas inéditas o encontrar respuestas inéditas a viejas preguntas. Es un diálogo con el presente para construir futuribles. ¿Qué pasa con mi capacidad de lo político instituyente? ¿Cuáles son mis redes? ¿Cuáles son mis argumentos? ¿Cuál es mi estructura de conocimiento? Y mi capacidad de crear y construir los mapas necesarios para generar dinámicas económicas o materiales en torno a aquello que estoy generando. Por lo tanto, ya empiezo a cerrar. Trabajamos entonces en comunidades y territorios, en las memorias, en la producción de redes. Si bien la imaginación que produce el acto estético o el diálogo estético en el mundo produce una suerte de imaginación que me permite verme a mí mismo, al mundo y a mis relaciones de otras maneras, tengo que saber que la fuerza de la gestión cultural debe ser su capacidad de articular desde el diálogo intercultural las posibilidades de estar juntos. Para parar la discriminación cultural en curso, una desigualdad que tiende a minimizar a cualquiera que tenga menos dinero que yo o menos aspiraciones que yo. Puede ser que tenga más, pero si no aspira a hacerlo más, es un tonto. ¿Pero por qué? Y, por supuesto, la exclusión social basada en décadas de patriarcado. Y acuérdense que el patriarcado y el machismo no habitan el cuerpo de los hombres, atraviesa la sociedad en su conjunto. Evidentemente, para producir presentes, pasados y futuros posibles. Cuando entonces hablamos de lo cultural en la articulación, digamos, de esa posibilidad, estamos entonces hablando de que estamos trabajando desde la producción de autonomía. Acuérdense que no producimos Empowerment. El Empowerment, la traducción de empoderamiento, es muy pequeñita. Autonomía es una palabra bellísima, que significa exactamente lo mismo que Empowerment. La traducción debe ser autonomía. O sea, puedo tomar las propias decisiones, aprendo a decidir sobre mí. Pero ¿quién puede decidir sobre sí si ni siquiera le dejan decidir de qué color quiere pintar el muñequito que tiene el Fernández de que tiene tres años? No, así no se pinta. ¿No? Cómo construimos juntos espacios de corresponsabilidad. Y acuérdense, la cultura cultural, donde que yo toque, que tenga resonancias. Y aquí empieza el cierre. Son tres temas fuertes. Generamos continentes, no contenedores de obra. Generamos experiencias y aprendizajes compartidos. Dejamos que el contenido emerja. Lo importante no es el objeto. Generamos actualización de las narrativas y de las narraciones en lo físico y en lo digital y en lo intermedio. Interactuamos no con exhibiciones. Aquí dice palabra museo, pero ustedes coloquen la que quieran, sino construyo espacios para la ecología de saberes, para aprender juntos. Ya sé que Buaventura de Sousa Santos está completamente cancelado en este momento porque acaban de publicar Las Volcánicas, un texto donde demuestran que es acosador, pero ellas mismas dicen eso no significa que uno no pueda seguir mencionando a Buaventura de Sousa Santos, salvo como Liliana lo está haciendo en este momento. Está acusado por múltiples feminismo, si yo me incluyo, por acosador, pero ecología de saberes es una aportación que no podemos perder. Cómo romper los espacios desde dentro para generar, crear comunidades creativas y de sentido y la colección no es el número, es una nave de viajes compartidos, no? Todo proyecto tiene colecciones o programación. Este es el circuito cultural que hace un gestor cultural, construye o un gestor de lo cultural construye circuitos, pero yo no voy a parar donde para UNESCO que se terminen la aproximación, apropiación y diseminación. Generamos espacios para la creación, la producción, la distribución, el consumo, la apropiación y diseminación y la construcción de ciudadanía a través del ejercicio pleno de los derechos culturales. Aquí un poco lo que les decía al comienzo, trabajamos ética, estética y economía, lo que yo llamo las tres es de la gestión de lo cultural. Y evidentemente revisamos cómo poner en valor las estructuras que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué diríamos? Hay que pasar de las tácticas a las estrategias. Aquí es Michel Desertó, el gran autor que trabaja este tema, pero se los voy a decir en Benedetti, no? Mi táctica es quererte, mi estrategia es que me necesites, no? Y todos quieren que necesiten la gestión cultural sin el cariñito, pues así no va a funcionar, no? Entonces, evidentemente planeamos demasiado corto, parece que hacer gestión es estar haciendo el fin del evento del fin de semana, pura eventitis, no? Y no estructuramos los espacios de convivencia por aquello que los puede atravesar y convertirlos en territorios creativos. Tendríamos que pensar cómo contribuimos con el cierre de la brecha digital en el sur global. Nosotros los que estamos aquí, la mayoría tenemos habilidades técnicas y tecnológicas para poder entender qué está pasando. Pero si ustedes tienen oportunidad de trabajar con población, con comunidades, en ciertos espacios, etcétera, generen momentos para el cierre de la brecha y para que niños que nunca se han imaginado ni que es una inteligencia artificial puedan mirarla, sorprenderla, sorprenderse y empezar a estructurar su imaginación también con la máquina de otra manera. Hay que empezar a imaginar las máquinas como colaboradoras y no como privilegios de otros. Aprender el adecuado uso de la CIA y dejar de repetir, se va a acabar el mundo. No, son la maravilla. Encontrar pensamiento crítico, encontrar estructuras de uso de esa inteligencia artificial que produzca aquello que debería generar en la sociedad la gestión de lo cultural. Actualizarse y reconstruir el campo. Eso nos toca a todos. Denunciar los sesgos identitarios de los algoritmos y participar activamente en la discusión pública sobre inteligencia artificial. No significa que nos vayamos al Congreso de la Unión, pero si ustedes están en una universidad con sus estudiantes, pueden generar pensamiento crítico sobre la CIA. Es decir, generar la suficiente discusión en espacios donde sea posible. No discusión de discutimos aquí que pensamos que es mejor. Si nos llenémonos de argumentos, pensemos juntos y aprendamos juntos. El mundo como posibilidad, que es una frase de Emilio Lledó, uno de los más importantes filósofos que ha dado España, tiene 98 años, está bien viejito. Dice, la responsabilidad de la educación y la cultura es construir el mundo como posibilidad. Bueno, acaba de ampliarse, ahora ya nos toca más mundo, más posibilidades, pero también más retos. Desarrollar pensamiento crítico superando el excesivo dualismo y, por supuesto, lo que les decía ahora, articular sociedad, no solo imaginación. Y, finalmente, pensarnos a nosotros mismos como, desde la agencia. ¿Qué es tener agencia? Es tener poder de decisión y de realización. Durante mucho tiempo no hemos sido agentes. De hecho, una de las miradas que cambia ahora conmigo en esta estructura de la inteligencia artificial es que yo decía, tenemos que construir espacios para que las personas tengan agencia. Bienvenidos. Todos los que estamos aquí acabamos de perder agencia con la aparición de las industrias culturales. Lo mismo los artistas y muchas partes del sector. Para que se hagan una idea, los sectores amenazados, y así sale en todas las listas globales, vendedores telefónicos, empleados bancarios, profesores de todo el mundo, de todos los temas habidos y por haber, abogados, periodistas, médicos, conductores, conductores de maquinaria automatizada, no conductores de... Esos ya los reemplazaron en todo lado. Contables y creativos. Creativos que hacen contenidos como música, arte, poesía, diseño gráfico. Y cuando uno le pregunta qué debería hacer, ¿no? Me metí en una discusión hace como dos semanas, así, me di una con la... Chat GTP, a ver, espérate, espérate, ¿vas a reemplazar a los creativos o qué onda? Me dicen, no. Por eso se requiere inteligencia artificial. No, hay que reemplazarlos. Hay que saber si son capaces de inspirarse con las posibilidades que como inteligencia artificial estamos poniendo a disposición de los creativos. Si se pueden inspirar y desde allí generar o ampliar y profundizar posibilidades, seguramente nos irá mejor. ¿Ah, que vienen años difíciles? Sí. ¿Que no vamos a saber qué es verdad y qué es mentira? También. Ya nos pasaba con las fake news. Pero pues ustedes ya vieron nada más hasta cómo agarrar un preso a Trump. Que nunca ha estado en una cárcel en su vida. Ni un policía le ha tocado un brazo. Entonces, si lo que tendríamos que generar es empezar a aprender habilidades y competencias, y hemos dicho que hay que construir mayor y más profundo conocimiento sobre la gestión de lo cultural, entonces tendríamos que ingresar, digo yo, este es mi mapa, ustedes pueden proponer otros mapas nocturnos, yo me voy con mi mapa nocturno. Y cerraría con esto diciendo que tendríamos que pensar sobre el valor que ha aportado y que pueda aportar a una sociedad cambiante con aquellas personas con quien me es fácil el diálogo o me es posible. Ay, maestra, pero es que hay que inventarse un proyecto para hacer gestión de lo cultural, no necesariamente. Puedes empezar a accionar. Y desde donde accionas, desde donde te es posible. ¿No? ¿Cuál es mi valió? Y fíjense en esto. ¿Cuál es mi valor de experiencia? ¿Cómo pongo en valor lo que sé? ¿Cómo me miro con generosidad y reviso que hay muchas cosas que he hecho que tienen sentido? Y aprendo de esas metodologías que he movilizado en el territorio. Aquel día que pasó tal cosa, el día que el niño me abrazó y dijo, esto es una maravilla, me acaba de cambiar usted la forma de pensar. No, acuérdense que estamos aquí esta tarde, hoy, para inspirarnos, no para generar aspiraciones. No aspiramos a una gestión cultural donde el gobierno nos dé y no sé quién nos dé y todos nos den porque somos fabulosos. No, pero ¿cuál es mi valor de esperanza? La esperanza hay que arrancársela a las religiones y ponerla en la tierra. ¿Cuál es el valor de esperanza? ¿Cómo estoy construyendo esperanza significativamente en la vida? ¿Tengo ternura radical para estar en el mundo o no tengo? ¿Puedo hacerlo o no puedo? ¿Me inspiro o no me inspiro? ¿Cuál es mi valor de cuidados? ¿Construyo espacios para cuidarnos desde las estructuras estéticas, de las posibilidades de estar juntos, desde el pensamiento crítico? ¿O creemos que el pensamiento crítico es criticar a los otros? El pensamiento crítico es el que se reflexiona a sí mismo y se transforma. ¿No es decir, ay, los marxistas se equivocaron? No, Marx estaba mal, ¿eh? El materialismo histórico ya no tiene sentido. Aquí todos llegamos al fin de la historia y Fukuyama es el mejor. Y así como hay gente que quiere cancelar a Fukuy, calma, calma, esto no se trata de quién tiene la razón. El pensamiento crítico nunca se ha tratado de tener la razón. Se trata de una forma de accionar el mundo para que el mundo tenga sentido. ¿No? Y finalmente, ¿cuál es mi valor de imaginación? ¿Qué tantos riesgos voy a correr para imaginarme a mí en mi estructura desde la gestión de lo cultural para que en un mundo cambiante podamos construir juntos territorios para las memorias, para el archivo imaginativo, para la forma de cifrarnos desde la performática, de cifrarnos desde la instalación, de cifrarnos desde la memoria de la experiencia de otras maneras? Y si como gestores de lo cultural no le entramos, no solamente actualizarnos, sino a poner en valor lo que hemos hecho y lo que podemos generar, fácilmente se van a inventar, me voy a decir una tontería, la gestión de la inteligencia, de la creatividad, y vamos a asistir al fin de la gestión de lo cultural. Yo con eso cierro porque además hoy lo pensé, bueno, más bien anoche me lo soñé y cuando dije, claro, es que se pueden inventar gestión de la inteligencia, de la creatividad y finalmente dejar lo humano fuera de la ecuación. Y eso es lo que no podemos permitir, que nos inspiren, no que nos aspiren, ni que nos canibalicen. Muy bien, muchas gracias, siendo las seis y diecinueve de la tarde. Gracias, doctora. Muchas gracias. Pues no sé si alguien tuviese alguna duda. Esta es la parte de preguntas y respuestas. Yo propongo, Victoria, que hagamos como una ronda. Esperemos que levanten varios la mano, hacemos una ronda y yo hago una respuesta a varios para no, porque no. Y si tienen comentarios, ya sé que todos podemos comentar, pero comente cortito, porque luego contamos la historia de nuestra vida, el día que la inteligencia artificial me miró y yo estaba ahí. Muy bien, muchas gracias a todos. Voy a cerrar micrófono y dejo a Victoria en la moderación. Gracias. Pueden levantar la mano. Adelante, licenciada Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas. Un gusto estar aquí, escucharte, Liliana, con toda esta intensidad que te caracteriza, poniéndonos al, pues, en la vanguardia de lo que, el reto que tenemos frente a las inteligencias artificiales. Yo me doy cuenta de lo poquísimo que sé sobre inteligencias artificiales. Todo lo que debo ponerme a estudiar, pero corriendo y de esa manera ir pensando los retos y cómo enfrentarlos, ¿no? Y, por supuesto, en un colectivo, en un colectivo como este, pues, será la forma más productiva, inteligente que nos pueda llevar a pensarlas, ¿no? Muchas gracias, Liliana. Y gracias a la Ibero por esta oportunidad. Gracias, querida Lula. Un beso hasta en cenada. Gracias. Leopoldo levantó la mano. Adelante, Leopoldo. Pues, primero, muchísimas gracias a Leivero por ponernos en esta sintonía y sobre todo en esta sintonía tan provocadora por parte de Liliana. Y luego, pues, muchísimas gracias a Liliana por alimentar a través de estas cápsulas, de estas gotas, toda, todo ese cúmulo de reinvenciones de las que tenemos que hacernos sujetos. Cuando suponíamos que ya íbamos sobre algún riel, sobre todo el de la ignorancia, en mi caso, se aparece la inteligencia artificial y luego el chat GPT. Y me queda claro que apenas vamos a empezar. Muchas gracias. Gracias, licenciado Leopoldo. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante, Estefanía. Gracias. Pues, ha sido de verdad que muy gratificante escuchar a Liliana cómo cambiar este paradigma que, pues, como dice Leopoldo, vas hacia un lado, pero creo que lo que más rescato de esta charla es también cómo nosotros desde la gestión podemos separar esto, ¿no? De no vamos con, sino vamos hacia un mismo lado. Entonces, cómo, por ejemplo, en mi caso he trabajado desde Big Data, Social Listening, este, todas estas cuestiones que leen a los individuos y ahora que veo todo lo de, pues, inteligencia artificial, cómo veo que funcionan como una sugerencia, pero uno no lo toma como una sugerencia, uno lo toma por cierto, ¿no? Y es muy importante, yo en este sentido estoy trabajando con niños y de repente hay un momento en el que los niños, para mí es muy fuerte, porque para los niños es como, como ya cierta plataforma o cierta red o cierto tal, tiene un parámetro de lo estético, del éxito, de tal, de tal, de tal, de tal. Entonces, te invalidas tanto que de repente dejan de participar, ¿no? Como, no, pues, ya está todo dicho, ya no podemos nosotros decir nada. Y en ese aspecto, pues, creo que no voy tan mal, porque si es, si es como les digo a los niños, si no saben cómo expresarlo, exprésenlo con sus manos, exprésenlo con su voz, exprésenlo con lo que ustedes puedan, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que hacer como gestores, invitar a la ciudadanía, a los niños, a las personas que tenemos cerca, a expresarse desde la manera en que ellos pueden, y saber que es tan válido lo que uno piensa como el otro, para poder nutrirnos de eso. Entonces, creo que no dar por hecho que la inteligencia artificial tiene todo, sino más bien que sea como una sugerencia. Y todo lo que has dicho, Liliana, para mí ha sido, me ha explotado la cabeza, tengo como seis hojas. Este, la verdad que muchas gracias a la Ibero, estoy muy contenta, y pues sí, saber que los esfuerzos que estamos haciendo, pues, son pequeños, pero son para crear futuros posibles. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Estefania. Adelante, licenciada Ale Molinar. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, sí, felicitar a la licenciada Liliana, porque la verdad es que estuvo muy interesante todo lo que nos platicó, y un poco justo quería como aprovechar que estoy en un proyecto donde justamente estamos organizando, les acabo de poner como la liga aquí junto. Estamos organizando un evento el 13 de mayo con el Centro de Cultura Digital, que está enfocado justamente a un, como a un panel de expertos sobre la creatividad y la inteligencia artificial. Respondiendo a esta pregunta, ¿no? Los artistas nos quedaremos sin trabajo con la inteligencia artificial. Entonces, van a participar artistas muy, a mí me gustan mucho, como Tania Edo, Daniel Barbedillo, Canek Zapata y más. Y adicional a esa, a ese, como panel de expertos, va a haber una dinámica con una herramienta tipo Dalí, este, o tipo Mid Journey, que desarrolló, o bueno, que, que ha desarrollado, eh, el artista, uno de los que está en el panel, en el panel, Daniel Barbedillo, que es un mexicano, donde más bien va a ser una dinámica a través de esa herramienta, este, como batallas tipo, eh, con una temática y ver qué artista generativo desarrolla como. Gracias, Ali. La obra más atinada, ¿no? Entonces, eh. Si quieres, al final les mandas, ahí está un dato, ¿no? Pero, como estamos en preguntas y entramos ya a otro tema y nos devolvemos a preguntas, va a estar. Va, perfecto. Pero, sí, nada más quiero invitarla. Muchas gracias. Muchas, ahí estaremos, si puedo y estamos aquí, allá estaremos, claro. Buenísimo. Muchas gracias, Ali. Gracias, Ali. Adelante, licenciado Ernesto Cortés. Ay, pues, este, muchas gracias, igual a la Ibero y sobre todo a ti, Liliana, que, que tengo o me siento privilegiado de seguirte, porque he visto cómo, cómo, este, la inteligencia artificial se, se disculpa muchas veces contigo, y creo que lo que tú has hecho en estos días en las redes que he estado siguiendo, me ha dejado muy impresionado y, sobre todo, esperanzado de que, sí, efectivamente, el ser humano sigue por arriba de la inteligencia artificial. O, bueno, por lo menos la inteligencia de Liliana López está por arriba de esa inteligencia. Y qué interesante que, o bueno, me parece genial que sí hay una generación de gestores culturales en nuestro país que han hecho o nos han legado trabajos muy interesantes, pero, sobre todo, yo te reconozco a ti que incluso estás muy al día, ¿no? Creo como una gestora cultural que está muy actualizada, como, como revisando comprometidamente con la comunidad cercana respecto a esto que nos preocupa y nos llega una calma, ¿no? Cuando, cuando veo lo que has hecho tú experimentando, trabajando, así como salió, así tú lo empezaste a abordar. Entonces, eso me parece muy valioso y te lo agradezco que, además, nos los compartas, este, como lo dicen, en tiempo real, ¿no? Entonces, este, gracias por tu generosidad y, desde luego, pues, nos va dejando retos, sobre todo en la academia, en los espacios de reflexión como la maestría del Ibero y, pues, a todos los que, de alguna manera, vamos siguiendo en tu trayectoria. Gracias, Ernesto. Saludos a Puebla. Gracias, licenciado Ernesto. Adelante, licenciada Nina. Puede prender su micrófono. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Ensenada, también Baja California. Un gusto poder estar en esta actividad. Muy estimulante. Y, bueno, yo quisiera hacer la pregunta, maestra Liliana, acerca de cuál, en su experiencia como docente, yo soy docente en la universidad, en este momento estoy con el reto de impartir a estudiantes que vienen de la pandemia, justo en la materia de estrategias de promoción de la ciencia y la cultura. ¿Qué recomendación tendría en su experiencia para poder, digamos, generar esta chispa, este estímulo hacia el desarrollo de la gestión de lo cultural en programas de estudio que toman estas materias como optativas y que no son parte fundamental de la formación, en este caso, de un estudiante de ciencias de la comunicación, pero que es fundamental justo por nuestro propio perfil, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias didácticas o herramientas me podría usted recomendar para poder generar estos escenarios más estimulantes hacia esta temática? Gracias, Nina. Gracias, Nina. En un momentito, terminando la ronda, le contesta. Adelante, licenciado Antonio Becerra. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos desde León, Guanajuato. Igualmente, muchas gracias, maestra Liliana López. Mi pregunta va, o más bien mi propuesta, mi inquietud va un poco al tenor a la anterior. Y me gustaría que nos ayudases a trazar una línea entre gestión de lo cultural, la educación. Yo también soy educador. Doy clases en media superior, colegio La Salle. Inteligencia artificial y religión. Yo apenas intuyo, intuyo ciertos vínculos entre esas y creo que los vínculos son más profundos de lo que pienso. Y esto lo he traído cuenta porque, además de dedicarme a dar clases de asignatura, he estado muy cercano a espacios formativos en el ámbito religioso. Recibí formación jesuita un tiempo. Entonces, el tema de la inculturación también estaba muy presente, del ser sensibles a las personas para ser prudentes en su formación. Entonces, se nos viene este cambio de la nueva escuela mexicana. Yo quiero construir un proyecto para participar en la beca que ofrece la Ibero Puebla que vincule estos cuatro parámetros, cuatro rubros. La gestión de lo cultural, la educación, inteligencia artificial y lo religioso. Como lo conocemos hoy con estos tipos de colegios como jesuitas, bueno, colegios Ibero, Las Ayes, Sanáhuac, escuelas de locos. Gracias. Gracias, gracias, licenciado Antonio. Voy a leer unas preguntas que pusieron en el chat para que entre dentro del contexto también. Gracias. Nos pregunta el licenciado Ronge, ¿qué narración es la que están imponiendo las compañías que desarrollan IA? Y bueno, le mandan saludos Laura Resendi. Saludos a Liliana y Ernesto. ¿Qué tema tan interesante y actuales? Gracias por compartir. Nos preguntan, ¿la base de la IA son los datos y las creaciones de personas? ¿Podría haber alguna oportunidad de reivindicación de las diferentes comunidades si logramos la regulación del uso de obras para el entrenamiento de modelos? La licenciada Bernarda Sánchez nos pone muchas gracias por compartir esta información. Muy interesante el tema. Angélica Medina, ¿cómo reducir la brecha entre lo que está sucediendo con la IA, las niñas y los niños de comunidades en donde no tienen la infraestructura básica para formarse? Teresita Tau nos dice, muchas gracias Liliana y a la Ibero, me quedo con mucho que reflexionar e investigar, muy valioso actualizarnos los cambios vertiginosos. Hasta ahorita son todos las preguntas. Muchas gracias a todos. Voy a hacer el cierre de este tema y le damos paso a Victoria que nos va a mostrar una información importante de la maestría. Yo diría que con esta mención de Estefanía sobre el tema de los paradigmas y las formas de acercarnos a niños y niñas y lo incluiría en todos los temas donde alguien tenga niños y niñas. Pues una responsabilidad que tenemos es que se aumenten sus capacidades expresivas. Entre más lenguajes tengo para nombrar el mundo más enriquecido es mi mundo. Si tengo habilidades para reconocer lo visual, para disfrutar el cuerpo, para probar sabores únicos, escuchar otras músicas, la vida se enriquece. Entre más lenguajes tengamos, la vida tiene mucho más sentido. Entonces, capacidades expresivas y habilidades para la vida. Ah, pero ¿cuáles habilidades? Bueno, pensamiento creativo es uno, la posibilidad de estrenar ideas, de pensar de una manera distinta, de verme a mí de otra manera. Todo eso es pensamiento creativo, ¿no? Y eso se practica, ¿no? Alguien me dice, pero ¿cómo creas un salón intercultural? Pues muy sencillo, suelta un montón de lápices y si le quieren pintar la cara verde a todos que se la pinten. Pero que tengan la oportunidad de decidir un color y no que les impongan un color. No más, en las pequeñas decisiones se empieza a generar autonomía. La mayoría de los papás, las mamás y la vieja escuela pedagógica, esta reglamentaria, los adultos le dicen a los niños y las niñas que pensar, que ser, como ser. La gran domesticación de la escuela. Entonces, pues, así, ¿quién puede desear? ¿Quién quiere ser? Es decir, la cosa se pierde. Cuando, entonces, aquí me voy a saltar y luego me voy a volver a las narraciones. Voy a seguir con las otras cosas que decíamos. Evidentemente, cuando Ernesto dice que estuvo leyendo todas mis pláticas con el bicho, con las inteligencias artificiales. Una de las cosas que hay que decir allí es que, porque además Ernesto tomó conmigo un ciclo de videoconferencias sobre ciudadanía digital. Ese es un acto de ciudadanía digital. Sin que nadie pida nada, uno empieza a decir, esto está funcionando así, 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 así. Y vas generando procesos de interés, procesos de diálogo, preocupación de algunos, ¿no? Eso es lo que se hace en ciudadanía digital, crear espacios para que platiquemos sobre ello, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, cuando alguien dice, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Digamos, la experiencia como docente en estrategias de promoción de la cultura y la ciencia. En mi experiencia como docente, donde no hay pasión, no puedes movilizar procesos de aprendizaje. Esa es una así clave. Entonces, evidentemente, habrá que encontrar algo que, es decir, que aprendan distintas técnicas de promoción, que es una técnica al fin, pero de aquello que a ellos o a cada uno de ellos sí le interese y no lo que uno quiera. Porque muchas veces ponemos a los chavos, bueno, aquí vamos a hablar de ciencia y cultura, y aquí lo único que nos interesa es Elena Poniatowska y el premio Nobel no sé quién y tal. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos puede interesar mi abuelito que cantaba canciones en mi pueblo? ¿No? Entonces, evidentemente, entre más límites colocas, más difícil es que el aprendizaje sea sustantivo y significativo para la vida. Y sin aprendizaje significativo, la experiencia universitaria va a perder sentido porque ya lo está perdiendo. La última vez que me invitaron a platicar a una universidad, los chavos iban saliendo medio traumatizados. ¿Por qué? Porque les dije, si yo fuera a ustedes no estudiaría cinco años, no estudiaría para esperar, no estudiaría más de tres, estudiaría programación ya mismo, hoy. Y todas las formas de comunicación posibles. Pero queremos que estudien cinco años cosas que ni siquiera son compatibles con el mundo que se viene. No puede ser. ¿No? Ahora, con esto que decía Antonio, yo soy muy radical con el tema de la religión y te voy a decir por qué. Yo soy formada por Jesús. Toda mi estructura de pensamiento está basada en la axiología a Jesús. Pero yo tengo que ir a hablar de construcción de ciudadanía y mezclarlo con religión. Ah, si quieres hablas de construcción, de revisemos las creencias, ¿no? A no ser que seas el profesor de cristología o de teología de la liberación, etcétera, etcétera. Por lo demás, yo formo ciudadanos y profesionales o maestros o doctores. Pero el tema de la religión, si lo quieres reflexionar desde la teología, ya no es gestión de la cultura. Entonces, evidentemente, yo nunca colocaría sentarnos a estudiar las fiestas patronales de un pueblo que frente a eso tiene su estructura vital como un proceso de gestión de lo cultural. La gestión de lo cultural sería, de mi parte, una acción violenta. No puedo sistematizar la vida religiosa de las personas como si fuera gestión de lo cultural. Es su vida religiosa. Es lo más íntimo y lo más sagrado que tiene. Es intocable. Cambio la ciudadanía es lo que todos compartimos. Ahora, yo trabajo con la náhuatl, trabajo con la ibero, como te digo, soy jesuita. Entonces, cuido que la estructura ética de lo que comunico sea compatible con esas axiologías. Y no soy católicas, pero tampoco ando diciendo, no, no, no. Cuando tú hablas de estructura ética, ahí está puesto todo aquello que el horizonte de lo ciudadano deseable para vivir en las mejores estructuras de posibilidad deberíamos comunicar. Porque la religión, además, desde otra perspectiva, tiene otro problema y es que no se basa en la deliberación ética, sino en la creencia moral. Y cuando entramos en las creencias no se pueden deconstruir y, por lo tanto, le empiezo a poner límites a la libertad y autonomía del mundo. Entonces, dale una revisada, piénsalo más, mira, piensa en la laicidad, piénsalo desde otro lado. Yo le quitaría esa pata de religiosidad y le metería ética. Pero, claro, es tu decisión y es la forma como te vas aproximando, digamos, a tus posibilidades. Ahora, con la nueva escuela mexicana, nosotros acabamos de formar en Sonora 500, 400, perdón, profesores de secundaria en temas de, y se tomó la nueva escuela mexicana. Lo hicimos con Patricia O. Chávez, con Andrea Noriega. Por fortuna, ellos me invitan a hacer la parte de ciudadanía digital, que ya lo había trabajado antes con ellos. Entonces, ¿de qué hablamos de la nueva escuela mexicana? Construcción de paz, espacios de convivencia, pedagogías para la convivencia, pedagogías para la vida y el bienestar. Y ciudadanía digital, bueno, ciudadanías y ciudadanía digital. La posibilidad de ser y estar con otros en entornos físicos y digitales a partir de reglas y estructuras de convivencia. Entendiendo que todos somos diferentes, pero todos somos ciudadanos. Evidentemente, hay temas de ciudadanía negativa, etcétera, que no puedo entrar aquí, sino vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche y ya está hablando del hombre blanco privilegiado, católico, católico, heterosexual y tarará, mejora. Y Regulación para el entrenamiento de modelos. Fíjate que lo que podríamos hacer más allá de pensar en regulaciones, que sí se necesitan, pero además ni que nos fueran a nombrar congresistas pasado mañana. Pero acuérdense que es OpenIA. Entonces, si ustedes tienen amigos programadores y si no tienen, pues vayan al rancho electrónico, busquemos amigos programadores o váyanse con Ale Molinar allá, que en el centro de cultura digital es preste uno. Pero lo que sí podemos diseñar son sitios como generadores del reconocimiento del otro. Como se han alimentado, fíjense cuántas jacatones se han hecho para subir las mujeres que no están en la Wikipedia y que son mexicanas y que le han aportado las ciencias a la cultura, a la vida, etcétera. Bueno, lo mismo, pero no individualizado, sino poder contar y subir historias y narraciones que operen con OpenIA para tener repositorios activos y vivos de las culturas raizales, de las culturas originarias, que es que originaria es difícil porque es donde empieza el origen, ¿no? De la diversidad y la multiplicidad de las posibilidades. Diría yo que entrenaría moderna, crearía más bien repositorios inteligentes desde lo artificial con estos temas abiertos. Para reducir la brecha, fíjate que incluso teniendo solamente donde pasar un video, sin necesidad de estar conectados completamente a internet, ni nada que se le parezca. De hecho, en una comunidad de hace tres años hice otra formación para, esa sí era como 600 profesores en Oaxaca, de ciudadanía digital, todos de secundaria, de primarias y secundarias. Les decía yo, pues impriman y muéstrenle, aunque sea, cómo es una pantalla de un computador. Pero un niño no puede crecer sin saber eso porque ya está muy fuera del mundo, un mundo interconectado. No es que lo tenga que saber todo, pero que puedan ver un video interesante sobre el tema y decir, ah, mira, hay otras cosas. Pero, ojo, la selección de cualquier video para producir inclusión debe hacer que ese sujeto, sujetado por un sistema que lo tiene en un territorio donde no tiene acceso a muchas otras cosas, no se sienta discriminado, no se sienta menos, no se sienta suyo. Ah, es que mira que los niños gringos sí tienen, ustedes como aquí no tienen, aquí les vengo a traer para que aprendan. Tenemos otras cosas. Entonces hay que cuidar mucho esa relación, las palabras. Por eso yo digo, el mapa argumental para construir comunidades es más importante que muchas de las cosas que pasamos por ahí, ¿no? Pensamos que el contenido no importa, que lo que importa es todo el contenedor. Lo que construye lo simbólico es el contenido, lo que decimos. Y finalmente, cierro con esto. Me preguntaba cuál es la narración que imponen, pues la que tienen sobre su visión del mundo. Y esa cuál es, la visión del mundo occidental, donde la acumulación capitalista es lo deseable, donde consumir es lo que te da libertad, el hecho que tú eres coja entre Coca-Cola y Pepsi, te hace una persona con una cierta capacidad, ¿no? Esta idea aspiracionista, tener el último reloj, tener el último Apple, tener, 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 y no ser, y no ser con otros, y no ser para los otros. Y si no estamos gestionando desde una perspectiva humana, no humanista, fíjense que el hecho humanismo, porque todo lo que acabo de decir tiene que ver con el capitalismo y con las circunstancias materiales de la vida de las personas, que incluyen, por supuesto, la tecnología y la capacidad de manejar esa tecnología que también pasa por lo material. Aquí no estoy hablando de ideologías, ¿no? Entonces, sí es importante reconocer el sesgo, mirar el sesgo. Por eso decía Ernesto hace un rato, es que Liliana iba volviendo loco ese bicho, ese pobre bicho, una noche le peleé con él así, le di toda la voltereta. No entiendo lo que me está preguntando, pero espérense, yo me compongo y yo ahí seguía, ¿no? Porque evidentemente, si hay preguntas que no les hacemos, tampoco pueden empezar a tener otras respuestas. Porque su sistema neuronal artificial no lo va a permitir, o porque Bing no va a hacer las búsquedas correlacionadas que su sistema le permite. Los dos sistemas se basan en un chat GTP, pero funcionan diferente. Redes neuronales no es lo mismo que redes conectadas a internet. Tienen otras bases. Muy bien. Estefanía levantó la mano. Estefanía. ¿Cómo por qué ahorita le toca a Victoria su...? Pues voy rápido. Ahora, sí, no me quiero ir sin preguntarte esto. Yo, la verdad, tengo un proyecto ahora que acá en México es de PACMIC, de Programa de Acciones Multilingües Comunitarias. Ahora, yo quise desdoblar todo este tema desde el entendido que los niños no conozcan de las diferentes lenguas originarias de nuestro país, ya es un acto de violencia en el país. Porque están fomentando, bueno, durante todo este tiempo, se fomentó la no expresión y la imposición de solamente el español para todo México. Entonces, a través del área que yo estoy desarrollando, que es el fomento a la lectura y la apreciación de poesía de autores en lenguas originarias, me voy a meter a las escuelas, ya tengo el proyecto, ya está aceptado, ya nada más estoy en la gestión de los permisos, a dar talleres de poesía en lenguas originarias, pero para que los niños aprecien la cosmogonía en la lengua y en español también, obviamente. Pero sí voy con cierto miedo porque es un ejercicio, o sea, no estoy diciendo que esto ya está súper comprobado y esto, pero fueron cuestiones que de mi vida me fui como dando cuenta. O sea, hice un diplomado en literaturas mexicanas y luego creación literaria y todo. Entonces dije, ¿cómo puedo llegar también a los niños y al menos ver esto? Pero también estoy pensando, con lo que tú dijiste, ¿no es violento también lo que yo quiero hacer? O sea, también me pongo a pensar esto. Mi proyecto va a comprar la obra del artista en lenguas originarias, a que los niños lo conozcan, como crear toda esta industria dentro de ese mismo sistema, muy pequeño, muy pequeño, porque no puedo comprar como muchísimos libros. Claro, entonces quítale la palabra industria, que la palabra industria piensa que es productivo. Aquí estás transformando la sensibilidad álmica de la persona a partir de la enunciación del mundo de otras maneras. Entonces, si tú le llamas de industria, ya quedamos todos perdidos. Estás dentro de una escuela, es fomento a la lectura, es poesía, son lenguas originarias. Perdón. Ahora, Manuvo, por ejemplo, Juan Carlos Jiménez Abarco era el director de Manuvo. Manuvo era una empresa colombiana, que tuvo sucede en Michoacán, y ellos hicieron con el Centro Cultural de España tres programas, que todavía que yo sepa están arriba. Uno para aprender zapoteco, bueno, una variante del zapoteco, otro para aprender purépecha, otra variante del purépecha, y otro para aprender náhuatl. De la variante, por ejemplo, del purépecha, hay más descargas que hablantes de esa variación. Entonces, vale la pena porque hay antecedentes, no solamente en México, también en África. También los mapuches tienen algunos antecedentes para conservar su lengua, ¿no? Y ya esto sería una recreación de la lengua. Entonces, más bien no te concentres en cuántos poemas aprendieron, sino cómo, digamos, ese poema no solamente va a articular una comunidad que va a tener una complicidad frente a una forma de entender el mundo, sino que además ese poema es como una mariposa reteando en ese salón. Si no lo llenas de vida y de imaginación, si no es así como leamos y así no se pronuncia esa palabra y este variante no funciona así, etcétera, etcétera, nos perdemos, ¿no? Entonces, afectividad. La gestión de la afectividad en el territorio cultural es muy importante. Y voy a cerrar con esto, me hacen una pregunta sobre la ética y me demoró tres minutitos. Si ustedes quieren leer sobre ética, mi filósofa favorita, pueden haber otros, pero para mi gusto en el momento en que estamos, es Adela Cortina. Y ella tiene un libro que se llama así, ¿para qué sirve la ética? ¿No? Lo pueden comprar incluso en Samuels. No crean que lo hagan, tienen que buscarlo durante... Adela es española. De hecho, ¿cuál es mi mejor sugerencia? Métanse a YouTube, escriban a Adela Cortina, tienen entrevistas ahí con... Aprendiendo Juntos de BBVA y con otras cosas, y escúchenla. Eso es lo que yo hacía en la pandemia. Ponía conferencias y hacía mis cositas, iba escuchando y iba aprendiendo, tomaba nota, ¿no? Porque sentarse así a ver el YouTube, pues, qué pereza. Bueno. ¿Qué dice ella? Que la ética es una forja. Se forja. Como forjar el carácter. El temperamento no lo podemos controlar. Es la temperatura de lo que somos. Pero el carácter sí se forja. Esa forja del carácter, esa forja, como ella le llama, de mis propios dones, para relacionarme conmigo y con otros, se hace de manera intersubjetiva. Y ser estructuralmente ético es saber que siempre la ética incluye una deliberación. Si yo tengo la respuesta inmediatamente a una pregunta, fue una pregunta moral. Pero morir dignamente, por ejemplo, es una pregunta ética. Y tienes que deliberar y discutir y mirar los pros y las contras y las posibilidades. La ética no es cosmética. No se usa para adornar proyectos o procesos. La ética, y con esto cierro, implica construir una vida digna de ser vivido. Incluso, aunque ya la experiencia haya pasado, ¿no? Recordar, recordar y volver a pasar por el corazón el sentido de mi experiencia. Muy bien, que les vaya muy bien en sus experimentos. Repetiré el nombre de la iniciativa colombiana, Manubo. M-A-N-U-B, pequeña U, Manubo. No sé si Manubo todavía exista. Pero Juan Carlos Jiménez Abarca, que fue el director del Michoacán, lo encuentras, yo creo que yo la última vez que lo vi, lo vi en Instagram. De pronto buscarlo ahí, él ya no trabaja en eso. Y si no, búscate a Rodrigo García, que fue el director del proyecto desde el Centro Cultural de España. A él también lo encuentras en Instagram. Mándale un mensajito y dile, sí, estuve con Liliana López Borbón en una charla y entonces me dijo que te contactara para esto y para esto y te va a contestar. Y si no te contesta, me escribes. ¿Roberto? Sí, sí, sí. Rodrigo García. Rodrigo García. Ok, ok. Muy bien. Pues con esto cerramos. Muchas gracias. Dejo el micrófono a Victoria. Gracias, doctora. Muchas gracias por su participación de hoy. Muy valiosa como siempre. Muchas gracias. Pues para cerrar, es muy, muy, muy rápido. Invitarlos, la maestría en gestión cultural, los invita a participar en la convocatoria de esta maestría, que está abierta hasta el 28 de julio. Algo muy importante, una de las opciones que nos da la maestría es poder participar en nuestra convocatoria, en nuestro quinto concurso de gestión cultural. En este concurso, ustedes participan con su anteproyecto. Con este anteproyecto, si ganan el primer lugar, estarán obteniendo un apoyo educativo del 70% para el estudio de la maestría. Si obtienen el segundo lugar, estarían obteniendo un apoyo académico del 60% para el estudio de la maestría. En un momento, en el chat de acá, les voy a dejar la liga para poderse conectar y, bueno, más bien registrar para participar en nuestro concurso, nuestro quinto concurso de innovación cultural. Y también les voy a dejar mis datos para que puedan contactarme. Eso es todo. Pues agradezco mucho la participación. Tenemos los registros de ustedes. También los estaré contactando para, si desean información sobre la maestría, la convocatoria, podamos participar. Les agradezco mucho a todos. Gracias por su participación y que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias. Que sean felices. Pásenla buena. Gracias, doctora. Muy bonita tarde. Gracias, bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto, Lila. Ahí nos vemos. Chao. Gracias. Gracias por ver el video.